¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? Levanten la mano quien ha hecho de sus manos Queremos dejarles a ellos su patrimonio Queremos asegurarnos que estén bien Aún después de nuestra partida Lo primero que pensamos En la mayoría de las veces Que tengan una casa Un techo donde vivir Después pensamos En una educación Para que ellos puedan sobrevivir Y cuando tengan sus familias No batallar tanto como lo hicimos Tal vez nosotros Pero aquellos que somos cristianos Que tememos a Dios También anhelamos Que aunque se olviden de nosotros Ellos Nunca se olviden de la fe y de Dios Por lo tanto se requiere Dejarles un legado espiritual No solamente un legado secular No solamente un legado Mental, psicológico Sino sobre todo un legado espiritual Pero para ellos se requiere Mucho esfuerzo Muchísimo esfuerzo Y se requiere mucho ánimo No es fácil Poner techo sobre La cabeza de nuestros hijos Aquellos que hemos comenzado La vida Cuando yo me casé Lo primero que compré Fue nuestra recámara Una cama solamente El colchón Era lo que teníamos Cuando estábamos bien casados El colchón Y así era totalmente feliz No nos sentábamos Claro que en el tiempo Tenemos que correr un techo Tenemos que pensar Cómo vamos a agrandar Y cómo dice La palabra de Dios En Sancha Mi territorio O sea Haz que crezca Pero cómo Cómo se hace eso O sea Algunos de ustedes Tal vez comenzaron Pensando O recibieron herencia De sus padres Tal vez Pudieron comprar un terreno Y pudieron fijar Una casita Tal vez Al principio Era de madera Para otros Tal vez Que vienen de lejos De provincia Tal vez No era de madera Era de adobe Tal vez Era con Con algunas láminas Que encontraban Por ahí Y poco a poco En donde vives El día de hoy Pues no es el lugar Donde vivías Cuando te casaste Y se requirió Mucho esfuerzo Y mucho ánimo Tal vez Tal vez Entiendo lo que Dice mi madre Cuando dice Que los hijos Le sacan fuerzas Los hijos Le sacan fuerzas El día de ayer Pude ver algunas Fotografías De este lugar Y lo que yo veía Era Cómo han pasado Los tiempos Cómo han pasado Los años Cómo al principio Cuando me hizo La congregación En este lugar La primera campaña Se hizo Una pequeña casa Que no tenía agua Cómo después De un tiempo Ha ido creciendo Poco a poco Y a través de las fotos Puedes ver Que no tenía La losa No tenía el techo Estaban las columnas Descubiertas No estaban pintadas Y poco a poco Hermanos Creo que lo que tienen hoy Es mucho más De lo que tenían Hace 10 años Para eso se requirió Mucho esfuerzo Y mucho ánimo No es fácil Pero Esa es la parte Secular Que es una realidad Una necesidad Que tenemos Un lugar Donde reunimos Ayer Según mi hermano Me dice Más de 400 personas Si el edificio No hubiera estado Así de grande Tal vez no hubiera sido Tan amplio Y tan cómodo Para poder escuchar La palabra de Dios Se requirió Esfuerzo de todos Se requirió Visión de alguien Se requirió Ánimo de todos Y es verdad Que no todos Los que iniciaron Siguen aquí Y es verdad Que los que están aquí No están aquí Sin que Cristo No ha venido 20 años Pero toda esa parte Es la parte secular Cuando vemos a David David pensó en eso David Le dolió muchas cosas En su vida David David Muchos viernes negros Uno de ellos Es cuando pierde a su hijo Uno de los viernes De las puertas Otro de ellos Cuando pierde a Jonatán O sea que Vamos a pasar Muchos viernes negros Es parte de la vida Y otro de ellos Es que cuando habla con Dios Y le dice Señor ¿Quién era yo? Yo estaba detrás De un rebaño Era la última oveja Y me has traído En frente Me has puesto Frente a tu pueblo Y le dice Señor Permite Que te edifique Una casa Permíteme que te Que te dé Un templo Y no sé si han dado En tantas manos Pero Por dentro Este lugar Se ve como el templo En aquel tiempo Y Pero David sabía Que Lo que Lo que quería hacer La Dios Era algo grande Que magnificara La gloria de Dios La hermosura de Jehová Él quería eso Sin embargo David había derramado Mucha sangre Y había cometido Un gran error Que No se lo perdonó Dios En el aspecto De permitirle Hasta lo que quería Él dice Tú no lo vas a hacer Lo va a hacer Tu hijo Muchas de las cosas Amados Que nosotros Hacemos Son para nuestros hijos Y muchas de las cosas Que queremos hacer Y Dios no nos permite hacer Las hace nuestros hijos Pero tenemos que dejar Algo Para que ellos puedan continuar David Lo que hace Es que le duele mucho En su corazón Que le digan No, pero vas a hacer Tu hijo Y le duele Pero lo que David hace Hermanos No solamente la parte De estructura David Lo que hace Es que hace La parte importante Que tenía que ver Con el templo O sea Unificó Lo secular Con lo espiritual Con lo invisible Y dice Tal vez no puedo hacer Yo el templo Aunque yo lo anhere Pero me voy a esforzar Y me voy a animar A hacer Todo Lo que tendrá que ver Con la alabanza Del templo Y David Dedicó su vida Al principio de su vida A hacer precisamente eso Dedicó casi todo A la parte interna Y espiritual del templo Es por lo que hizo David Es más Nosotros cantamos Lo que hizo David Hay himnos Que han sido hechos Hace Cien años Y pensamos que Es mucho tiempo Eso no es nada A lo que hizo David Hay miles de himnos Que hace la gente Pero no perdieron Más de veinte Treinta años Cambian De alguna u otra manera La cultura La sociedad Y los eliminan Nunca los vuelven a cantar No así lo que hizo David Los salmos Que hace David No perduraron solamente Después de su vida No fue un patrimonio espiritual Para su hijo salmó Solamente Un patrimonio espiritual Para todos los israelitas De todas las tribus de Israel No por cien años Ni por doscientos años Ni por trescientos Cuatrocientos Quinientos Seguimos Ochocientos años Fueron himnos Que los salmos Que aún cantó Jesús Son salmos Que se han cantado Por casi Tres mil años Y que Aún bendijo A la iglesia De Cristo Desde el primer siglo Porque fueron Utilizados Literalmente Para la alabanza De Dios Es más Pedro cuando predica Su primer sermón Su primera homilia El setenta por ciento De su sermón No es su sermón Son las palabras De David Porque La manera en que Pedro cuando se subió En el templo Que Él y David Quería ¿Verdad? Que sal Y se para Literalmente Pedro Y empieza a predicar ¿Qué es lo que utiliza Pedro? Salmos ¿Y cómo predica Pedro? Cantando Los rabinos Se llaman de cuatro maneras Y una de ellas Era cantando Que cantaban A través de su humilia A través de su predica Y empezaban a cantar Y precisamente Eso fue lo que hizo David 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 cantaba ¿Qué es a Pedro Cuando se levanta? Pedro se levanta Se le dice El capítulo De Hechos El capítulo 2 Lo que hace es que Toma Estrofas De salmos Y así Les explica al pueblo ¿Por qué? Porque la gente Memoriza Lo que escucha Siempre Y siempre Y siempre Nunca se le olvida Memoriza Y todo eso Dios David no pudo Empezar al templo Pero lo que pudo Haber es eso David pensó En la adoración De ellos El hermano Me ha contado Cómo es que este Edificio se armó Cómo se compró El esfuerzo Y algo que hicieron Ellos Que hicieron Los hermanos Pero hubo una persona Tal vez Que aportó con algo Y esa persona Que aportó con algo Pensó en ustedes Y pensó en sus hijos Y pensó en sus nietos Y mis nietos Y sus tataraníos Y los vivos Pensaron en ellos Y se descojaron De sí mismos Y se tuvieron que escozar Para poder Lo destruir Que animar Porque no solamente Está en la intención Sino en el hacer David dijo Si la alabaza No podría ser el templo Pero quiero que la alabaza Sea lo más hermosa Que sea Si ves tú por ejemplo El sábado 145 Te darás cuenta De lo que dice La escritura El sábado 145 Versículo 1 Dice Te exaltaré Mi Dios Mi Rey Y bendeciré Tu nombre Eternamente Y para siempre Cada día Te bendeciré Y ganaré Tu nombre Eternamente Y para siempre Para ver cómo Venga Esa palabra Te exaltaré En hebreo es Tejelí Tejelí Ok ¿Qué significa La palabra Tejelí? Yo Nadie sabe La iglesia me pregunta Y yo lo digo Waterbody Si ustedes No están a Chicago Yo traigo Mis llaves Y traigo Un llavero De piel blanca Piel de condero Blanco Y la gente No sabe Que traigo Pero adentro Traigo Una copia En hebreo Del libro De los sábados Cuando yo agarro El carro Y agarro Un llavero Me recuerdo De los sábados Y a veces Me animo Cantando De los sábados ¿Qué no se sucede En un coloco? Tal vez tú No se sucede Tu cara Puedes poner música Puedes usar El radio El resultado Del deporte O puedes Apagar todo Y cantar Porque la palabra Tejelí Es Tejelí Y viene la palabra Salmos Tejelí Y David dice Yo no voy a poder Identificar el templo Pero voy a hacer Todo lo que está En mi parte Para Que la alabanza Del templo Sea de mi ánimo ¿Y de qué? Esfuerzo Es más La palabra Tejelí Se puede traducir Correctamente Se puede traducir Correctamente Hermanos De la siguiente De la siguiente manera Tejelí Es Elabar Una poesía Lírica Utilizando Un instrumento Para hablar Verdad No es un policial Pero no me entienden ustedes bien Eso lo voy a explicar un poco ¿Qué es lo que ven en la pantalla? Un árbol Las alpas Hebreas Tienen 22 cuerdas El alfabeto hebreo Tiene 22 Letras Cuando ellos tocan el arma No están tocando notas Musicales Están tocando una letra Y cuando unificas Las notas Estás A través de un instrumento Dando un Mensaje Un tejelí Una poesía Lírica Que no está Pero tiene una métrica Que rime Como el caso De los otros Sino una métrica Que haga sentido En la mente En una forma De paralelismos Cuando la vida Es eso Ofrece esto Para ellos Una vez más El libro De las alabanzas De la broma Es S.M.O.R. Las encoquitas De ser De los casinos Y el libro De Sal De los libros Son cinco libros Y los primeros dos libros La que voy a ir a David David cuando Deja todo Cuando sabe Que van a establecer El templo Donde iba a sacrificar Este Abraham A su hijo Isaac Le deja todo Un charro de plata De plata A Salomón Todos Todos Es como Ustedes Cuando se muera Nadie sabe Para quien trabaja Cuando se muera Le manejan Todos a sus hijos Si hermanos Ok Algunos O la mujer A tu esposa Que iba a ser viuda Y luego viene otro Que se casa con ella Y el doctor Pero Pero David dice Si yo no puedo Hacer el templo Donde se iba A sacrificar A Isaac Donde el pueblo Iba a juntarse Y a dar Porque David Unificó La parte política Y la parte religiosa Si yo no puedo Hacer el templo Me puedo asegurar Que quien haga el templo Esté bien Voy a esforzarme Y voy a animar A hacer eso Cuando ustedes Vean este edificio Hermanos No lo tienen que Visualizar Como está Actualmente Sino como estará Dentro de 20 30 años Porque si lo ven Solamente Como está Actualmente Son hermanos De corta visión Porque Donde están Sentados Alguien Dios Abalga Alguien Dios Silla Donde estamos Parados Alguien Dios En costal De cemento Todo Hermano Será Pero Dices tú Yo no tengo Con qué edad Todos tenemos Con qué edad Pero se requiere Resfuerzo Se requiere Ánimo David dice Le voy a dejar Todo a mi Para que pueda Edificar la casa Porque Porque ahí Se va a reunir El pueblo De Israel Le voy a dejar Todo para que Cuando vengan Las familias Se acuerden Y cuando Entra Salomón Salomón Tiene todo El terreno Lo compró ¿Quién? David Y todo lo que Utiliza Salomón David ¿Y quién le dio Paz a Salomón? David ¿Y por qué Salomón no tenía Que preocuparse De pelearse? Porque David Se lo dejó Todo en paz Y lo único Que tenía que hacer Salomón Es el templo ¿Y de dónde Lo hizo? Es como Tú si vas A edificar Tu casa ¿Y qué pasa? Tu papá Te deja todo Listo ¿De quién fue El esfuerzo De tu papá? ¿De quién fue El ánimo de tu papá? Así que lo que Ustedes hacen En este lugar Refleja esfuerzo Y refleja ánimo Dice un hermano Yo tengo muchos Problemas para hacer eso Fíjate David Tuvo muchos Viernes negros Tuvo muchos problemas Y lo primero Y lo primero Que se enfocó Fue Tenemos que tomar Jerusalén Lo corona Toma Jerusalén Toma Jerusalén Compra el terreno Y manda Traer el ánimo Del padre Sus problemas No nublaron El amor Que le tenía ¿Quién? A Dios Y la visión Que tenía Para el pueblo El pueblo de Dios Y sabes que hizo Cuando Dios No puede hacer nada Tú Se empezó a escribir Y las alabanzas Que hemos cantado Muchas son Ellas de David Además esta La de Santo Patrimo La escribió David Del primero Al 72 La escribió Todo David Y hay 13 17 más Que se le ocurren a David O sea que Hay muchos Alabanzas Y se han cantado Por 3000 años Es que David No solamente pensó En ellos Pensó en nosotros Y la poesía Que hizo Toca hasta nosotros Para ello No tomó dinero Para ello Tomó esfuerzo Tomó de un hombre Que se enamorara Enamorara locamente De Dios De tal manera Que le pudiera Escribir a Dios El tipo de Dios Que él era Si vemos por ejemplo El Salmo 8 Donde nos damos cuenta Del amor tan profundo Que le tenía David A Dios Dice así Dice Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso Es su nombre Yo les he dicho Que la palabra Glorioso Indica hermoso En hebreo Glorioso Es hermoso Cuán hermoso Es tu nombre Dice En toda la tierra Has puesto tu gloria O sea tu belleza Sobre los que Los cielos Cuando David Le va a edificar Dice ¿Quién soy yo Para edificar? Le dice David Tú sabes Al cielo Te quedas plasmado Tú sabías Que Dios Nos regala Tómate un tiempo Deja de ver Tu teléfono Deja de ver El deporte Ve el cielo Ve un atardecer Dios Todos los días Te da un regalo Como un atardecer Y pinta así Y David hermanos Donde estaba puesto Siempre pensaba Lo hermoso Que era Dios Y lo quería Seguir indicando Pero tenía que esforzarse A ser valiente Hermanos Tienen que entender Que esos problemas No se van a acabar Pero tenemos que hacer La obra de Dios Tenemos que esforzarnos Y ser bien Y ser valientes El edificio aquí No se ha acabado Tienen que pensar En sus nietos Y tienen que pensar En sus vistientos Y tienen que pensar En quien sigue Después de ellos Porque no solamente Tienen que dar Un patrimonio a ellos Sino un patrimonio Espiritual Que continúan Después de ellos Solo piensa en ti Piensa en tu Salomón No piensa Solamente No piensa en tu Salomón Solamente Piensa en todas las tribus De Israel Que vienen detrás de ellos Sabes que en realidad En ti puede ser bendecida Mucha parte de tu familia Hay que decir Que le dejas una casa Y después viene alguien Que no trabajó por ella Y se gasta Todo lo de la casa Porque nadie sabe Para quien trabaja Pero si les dejas La fe El amor a Dios La alabanza a Dios Nadie Se los podrá Quitar Para eso se requiere Esfuerzo Y se requiere Áño Cuando David Pensó en ellos Sabía que iba a ser Muy difícil Pero lo dejó Todo de su bien Porque David Le dieron el templo Como algo importante Para él No es imposible Que tengan 400 personas En este edificio Ya lo vieron No es imposible Que las 400 personas Sean de Santa Mónica Solamente No es imposible Es posible Que aquí Hay 400 miembros De la iglesia De Santa Mónica Para ellos Se requiere Esfuerzo ¿Qué? Y aquí Se requiere Se requiere Seguir Tienen problemas Todos David tenía Muchos problemas Pero David Tenía un enfoque Le voy a dejar Todo a mi hijo Para que cuando Enmimique El templo Este todo listo Para la alabanza Y no solamente A él Sino a todos Los que vienen Tras de ellos Y aunque David No vio el templo Porque las cosas Se crean dos veces Una en la mente Y de una forma Segurada David lo que vio Fue lo que iba A suceder Después del templo Y David Vio como la gente Se iba a dormir Y dice David Así como vienen Todos a celebrar Las fiestas Como yo veo A todos Yo también quiero Que ellos sigan cantando Y aunque David No lo vio David escribió Para ellos Todos los cantos Que ellos cantaban Tenían que ver David Entonces la pregunta Que yo tengo A ti al día de él Es ¿Qué has hecho tú? Para el patrimonio espiritual De tus hijos Es que no tengo dinero Yo le digo No, 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 no Trata de tener dinero Se trata de tener corazón Porque Dios no pide La misma cantidad de ti Pero pide La misma calidad De ti ¿Qué has hecho tú Para el patrimonio espiritual De tus nietos? Y de tus bisnietos Y de tus Tamparanietos Porque ustedes Van a morir Como yo voy a morir Y nuestros hijos Van a continuar Pero si solamente Es pensado En darles una casa Secular Recuerda que Según la sabiduría Es como dijo Salomón ¿De qué sirve Que un hombre Trabaje y trabaje Y trabaje todo el tiempo Para que sus hijos Lo disfruten Y lo vengan A malgastar? Pero si le das la fe Y para ellos Se requiere esfuerzos Se requiere que tú Como hombre de Dios Que todo es un tiempo De hablarle a tus hijos De la palabra de Dios Se requiere que tú Como hombre de Dios Apagues el radio Y toques el llavero Y te lo pinta todos los días Dios a ti Es el tipo de Dios Que te lo pinta Y si tú enseñas A tu Dios A darles un patrimonio Que va a continuar Dice Un rabino judío Dice Lo que tú Enseñas a tus hijos No se lo enseñas A tus hijos Se lo enseñas A tus nietos Y mis nietos O sea que lo que tú Haces Por tus hijos Le enseñas A tus mis nietos Y a tus tataranientos ¿Por qué? Porque no es la parte Y no necesitas dinero Para hacer eso Lo que necesitas Es corazón Necesitas amor Si tú dices Yo quiero hacer algo Aquí en el edificio Tienes que dar No tienes con que dar Tienes corazón Puedes hacerlo con la mano Porque no solamente Es la ofrenda Secular La que se aprecia Es una ofrenda De esfuerzo Y de ánimo Los últimos Diez años Han trabajado Mucho Ha sido Mucho esfuerzo Mucho ánimo Solamente Tomará Ver las fotos En la tarde Para que vean Cómo ha cambiado Pero como siempre Digo a los hermanos Todavía no hemos acabado Lo pasado Queda atrás Digo Pablo No me excedo Lo que viene ¿Qué? Después Y lo que tú Haces con tus hijos Con tus nietos Con tus sobrinos O sea Tienen que imaginarse No su generación Sino que si obedece Va a hacer sus bendiciones Y va a caer Sobre la tercera Cuarta Y cuando sus hijos Vengan Y se sienten Dirán ¿Quién hizo Esta edificio Tan grande? Y dirá Bueno ¿No te acuerdas De tu abuelo? No sé De cómo se llama ¿No te acuerdas De tu bisabuelo? No Pues él Lo hizo Pensando En ti ¿Y quién es este himno Que cantamos tan bonito? ¿Quién hizo este himno Que cantamos tan bonito? ¿No te acuerdas? No sabes que no Porque abajo no dice Ni su nombre Dice su segundo nombre ¿Quién sabe pensar eso? Ese himno Tu hizo Y tu bisabuelo Y así lo escribió ¿Y quién plantó Este árbol aquí? Lo hizo tu bisabuelo Pensando en ti Porque todo lo que hacemos Hermanos Tiene un eco En la eternidad No han acabado Todavía Han hecho Un excelente trabajo Los han vivido Pero no estamos Ni a la mitad De lo que deben de hacer Van a tener que esforzarse Mucho más Y la palabra Esforzo Indica solamente Su dato Sino trabajar Sabiamente En el hebreo Normalmente es Trabajar Y trabajar Y trabajar Y trabajar Y trabajar Y trabajar Como aquel hombre Que estaba Tratando de cortar Un vino Que tenía una sierra Y estaba Y duró Media hora Y un anciano Desde muy lejos Dormió Y dice Y bajó El anciano Y entonces Ya tenía mucho tiempo Y dice ¿Qué hacen? Estoy tratando de cortar Este árbol Ya no va a estar Trabajando a cortar Y dice ¿Por qué no le sacas Suido a la sierra? ¿Usted cree que tengo aquí En Pazgal Que no la sierra? Usted no sabe Cállese Como todo anciano Ok Se fue Regresa cinco Seis horas después Y el rostro Y dice el anciano ¿Has considerado Sacar el perfil A la sierra? ¡Ah! ¿Cómo muere ese árbol? Y se fue Y como todo anciano Se sentó Y empezó a ver A ver qué hacía Saca la sierra Y le pese a caer Mete la sierra Y empieza Todo eso En menos de quince minutos Tiró el pino Los judíos saben que El esforzarse No solamente es Sudar Sino pensar Porque tú sabías Que el trabajo mental Por cada Ocho horas De trabajo Secular Pegando la luz Es comparada A una hora Trabajando con la mente Yo cuento Tu esposo Que trabaja con la mente Todo el día Cuando él llega Ha trabajado Sesenta y cuatro horas Físicas Y muchos Dicen Está almacenada Está almacenada Y esto Tienen que pensar Con mi iglesia ¿Pueden avanzar Esto más rápido? Claro que sí Pero estamos ya Bien cansados Hermano Sáquenme Filo A la sierra Sáquenme Filo A la sierra Piensen con esto Y digan ¿Cómo aceleraremos Esto? Para que nuestros hijos Nietos y bisnietos Tengan la bendición Que nosotros No nos pueden tener Totalmente Y les aseguro Que nos pasará El tiempo Y aunque sus nombres No sean mencionados Para sus hijos Todo lo que hacemos Es ser salvista Queda plaspado En el libro De su memoria Y como dice Hebreos Dios nos impuesto Para olvidar La obra Y el servicio Que hemos dado A los santos Él nos va a dar Conforme a nuestros ojos Pero esfuerzo Hice No digas No tengo Ni tengo No digas No puedo Ni puedo Deja de sudar Sácale fila A tu cielo No pienses en ti No pienses en tus hijos En tus vivios En tus talentos No digas Es que Yo soy el que siempre doy Que bendición Que yo pueda dar Porque más bien Aventado es dar Que recibir No digas No tengo Nada que dar Porque Si hicieres Una alabanza Tal vez Podrás Ejercar Por tres mil años No digas Es que No tengo Nada que dar El testimonio De una persona Vale más Que una piedra De la dimensión No digas Es que ¿Qué voy a hacer? Ponte a la red Ponte a trapear Ponte a limpiar No digas Es que Yo no sé Mejor di Quiero aprender No digas Que siempre Somos los mismos Mejor di Que bendición Que Dios nos permite Repetir El don para Dios Y si ustedes Esfuerzan Mi oración Para ustedes Es que Cuando volvamos A venir Todo el edificio Está terminando Con piso No sé Que piso Por ejemplo Todo Que tenga Ya el estacionamiento Todo bien marcado Y que aunque No lo crean Haga más de mil Personas en este lugar Y digan ¿Sabes qué? Como que nos faltó Más visiones Porque ahora vamos a Tener que hacer Una visión Porque ya no Ya vemos Tu mente dice Es imposible Dios dice Todo lo que para ti Es imposible Conmigo Es posible Y cuando David pensó En su pueblo Dice ¿Qué voy a hacer? Les deja Todo Echarlo en plata Les hace Casi Más del 45% Del libro De los sábios Y después Pone a trabajar A otros Para que sigan Con sus Más de 600 mil Varones Sin contar Mujeres E hijos Se reunían En la casa De Dios Después de David Los libros De David Dicen Que se subían Al techo Y que desde El techo Cantaban Porque David No fue el único Que hizo salvos Moisés Hizo tres salvos El primero más famoso Y dice Que todos los varones Se subían Al techo De sus casas Veían hacia el templo Que no pudo hacer David Pero que pudo haber Hacer su hijo Porque David Dejó todo El patrimonio Levantaban Las manos Al templo Y en la segunda Vigilia Esto es como A la una de la mañana Empezaban A alabar a Dios Cantaré Yo a Jehová Porque se ha Magnificado Grandemente Grandemente Ha echado En el mar Al caballo Y al jinete Y al jinete Jehová Es importante Fortaleza Y mi cántico Jehová 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 Es mi fortaleza Y mi cántico Y ha sido Mi salvación Fortaleza También se puede Tras Como esfuerzo Cántico Como alabanza O como un ánimo Los libros Flaminos Dicen que Cuando cantaban Los seiscientos mil Varones Desde las azoteas Y la mujer Abajo Abajo Ahí en la cocina Y acabando De la pasta Cantaban Con ellos Lo he leído Yo le veo Las Puertas Las paredes Y todo está hecho De piedra Como saben Todo temblaba Con la voz De ellos Pero Moisés Escribió el canto Salvador Construyó el templo Y David Les dejó paz Para que podían Subir Y adorar A Dios Yo solamente Tengo un hijo Perdí una hija Tengo un hijo solamente Le digo a Karen ¿Cuántos hijos Vas a tener papi? Y se calen Cien Hijos únicos Normalmente Tienen que tener Muchos hijos Si no pregunto Le a Sarai La esposa De José Coya Luego se vuelven Locos Por su otra cosa Pero yo no pienso Solamente en mí Pienso sus cien hijos Y si yo pudiera Darle salvo a ellos No les quiero dar Mi casa Les quiero dar El amor A Dios Que lo tengo Y eso no cuesta Nada Pero para darle Eso a mi hijo Y a sus hijos Y a sus nietos Tengo que Tomar del tiempo Que Dios Le da conmigo Y enseñarle El amor Que le debemos Y eso no cuesta Y eso no cuesta Para hacer eso Tengo que tomar El tiempo De formar Buenos San Y eso no cuesta Nada Tengo que esforzar Estar en armonía Con todos Mis hermanos Porque mirad Cuán bueno Y cuán deliciosos Es estar Los hermanos Juntos de que Y eso también Lo sintió David Eso no cuesta Dinero No requiere Eso no Eso requiere Que afiles La sierra Tienes que afilar Tu espíritu Tienes que afilar Tu mente Y tienes que afilar Tu corazón Porque hoy Es muy fácil Venir Y poner Un costal De cemento Será complicado Ocho horas Para ponerlo Pero pensar Y decir Tal vez Mi actitud Tal vez Mi carácter Tal vez Mi testimonio Impacten Más a mis hijos A mis nietos Y a mis hermanos Y para eso Se requiere Esfuerzo Y ánimo Y tal vez dirías Yo voy a cantar A Jehová Porque él se ha Magnificado Grandemente Jehová es Mi fuerza Y mi ánimo Mi fortaleza Y mi cántico Es Jehová Y tal vez Estas paredes No quedan A retomar Porque imagínate Seiscientos mil hombres En toda la zona De Santa Mónica Cantando el mismo himno Es posible Tal vez no te hagan Para tu parte Pero si tu hijo Se olvida de ti Pero sigue viviendo Este lugar Y sigue amando a Dios No vale la pena ¿Por qué puedes Pasarnos Treinta años Pagando la vida En vez de pasar Treinta años Enseñándonos A sus hijos Los principios divinos Que van a impactar La vida de ellos De sus hijos De sus hijos De sus nietos Acabo con Hace unos años Estábamos en Israel Me dice Rudy La guía Que tenemos En el siguiente Que ella me dice Ricardo Digo Me dice Ricardo I need you To see this And I need you To try this Necesito que veas Y traves Y le digo Ok Rudy Tell me Dice Cambio Se acercó A un árbol Y tomó Un furtón Porque el Rabino Enseña No solamente Con el oír No solamente Con el mirar No solamente Con el oler Sino con el sabor Y le abre Y le pregunta Oh Oh Rudy This is Amazingly good This is great Este árbol Lo planta Un judío Y no da su fruto Hasta 70 años Después Y cada Que lo Hablas Dices En Hebreo Gracias Señor Jehová De los cielos Porque pusiste En el corazón De mis abuelos El sembrar El cuidado Para que yo Pudiese comer De este fruto Gracias Jehová De los cielos Aunque el que siempre No lo puede Probar Y aunque El hijo De ese No lo puede Disfrutar ¿Sabes Que lo disfruta? El viento Hermanos Que lo que hagamos No sea para nosotros Solamente Que lo que hagamos No sea para nuestros hijos Solamente Que lo que hagamos Sea para la tercera Y cuarta ¿Qué? La generación Esfórzate Esfórzate A los que tienen Tienes mucho Da más A los que no tienen Como la viuda Da lo que tienes No sea que De esa Masa que des Ya sé que lo digo Que des Se ha resucitado De un hijo Un día después Porque no se trata A los Solamente Del que Tiene la intención Sino de que hace Y para eso Nos necesita tener Y de tener Corazón Y mi invitación Para ustedes Esta tarde Es Aman a Dios Pues que sus nietos Tomen del fruto De su trabajo Piensen en grande Porque Dios Es un Dios grande Que se merece Todo lo nuestro Para la honra Y gloria Amén 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 Gracias por ver el video